¿Qué esperas de tu debut en Sanfer? Sé que es una peleadora que va a salir a trabajarme desde el principio al fin, entonces estoy consciente que va a ser una guerra arriba del ring. Lo más incómodo es que el estar buscando la pelea y al ser yo también una peleadora agarrida, yo creo que va a ser lo más interesante y pues obviamente más explosiva la pelea. ¿Cuál es la carta fuerte de la ametralladora? La carta fuerte es persistir, persistir no es un golpe, persistir es estar trabajando cuando piensen que la otra peleadora que me tocó pues Arely va a seguir trabajando, voy a hacer una gotita en ahora sí como quien dice, en persistiendo, trabajando, trabajando hasta conseguir el objetivo que es el triunfo. ¿Cómo se prepara Arely Musiño? Me prepara conciencia, me preparo físicamente, técnicamente, tácticamente y pues yo creo que lo más importante es que el trabajo se hace en el gimnasio, así que tengo un gran apoyo, un gran respaldo que es mi equipo, mi entrenador es mi papá y yo creo que lo más importante es que a él no le va a gustar verme perder, no le va a gustar verme que me golpeen, así que yo creo que el tener en mi equipo a mi papá, eso es lo que hace mucho mejor la preparación porque me está exigiendo siempre. ¿Cómo crees que será tu recibimiento en Tijuana? No, yo realmente creo que va a ser de lo mejor porque Tijuana es de los lugares donde no he peleado, pero he estado presente en funciones y realmente la gente siempre está al pendiente, les gusta el boxeo, así que pues simplemente creo que va a ser algo bueno y pues voy a ganarme uno por uno, voy a ir ganándomelos con mi boxeo, con mi trabajo y pues al fin y al cabo cuando llegase a presentarme otra vez, no duden en estar ahí presentes. ¿Qué o quién te inspiró en el boxeo? Yo creo que hay algo muy importante que me dice mi papá, no puedes hacer algo si no te quieres tú misma, entonces yo creo que lo principal fue que esto lo traigo a la sangre, me gusta, lo disfruto, lo amo y pues quien me ayuda bastante en todo esto y quien es mi respaldo, pues mi familia, gracias a Dios. ¿Por qué surgió la necesidad de subir al ring? La necesidad porque me enamoré de esto, me enamoré de esto con el simple hecho de subir y decir que es lo que me hacía realmente sentir bien. ¡Suscríbete al canal!